Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Laura Cortés y hoy les traigo el video de cómo recrear este maquillaje que están viendo en pantalla en este momento. Súper sencillo, no usamos más de tres sombras, mega otoñal, verde olivo, morados, todo lo que me pidieron en los comentarios del último tutorial de Otoño con Lau, así que espero que les guste y quédense viendo. Antes de comenzar el tutorial quiero invitarlos a que se suscriban, estamos en pleno maratón, tenemos videos diarios todo el mes de octubre, esto es Otoño con Lau, así que suscríbanse para no perderse de estos videos, subimos videos a las 7 de la tarde, de lunes a domingo, 31 videos seguidos. Y no olviden que todos los productos que estoy usando en este tutorial van a estar enlistados en la cajita de información para que chequen ahí todas las dudas que tengan de tonos, marcas, ahí va a estar. He estado pensando seriamente en hacer una melena como aquí. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan al respecto? Perfecto. Ok, entonces vamos comenzando, ya tengo todo mi rostro, contorno, corrector, hasta el big tenemos en la cara, así que si quieren un video de mi rutina de base actualizada, díganme en los comentarios, déjenle like a este video para mostrarles todo este merketengue, todo este proceso, pero vamos directo a las sombras. Hoy tengo ganas de hacer como sombras verdes y utilizar como colores tierra y algunos morados, entonces voy a usar esta sombrita de Stila de los Magnificent Metals, sí, este es en el tono La Deuce, y vamos a usar también la Naked Ultimate Basics de Urban Decay. Vamos comenzando entonces con una brochita para difuminar y voy a tomar el tono Nude, sí, y este lo voy a pasar por todo, todo mi hueso de la ceja, parpado móvil, va a ser como mi sombra base. Hoy dejé mi bake porque nos va a ayudar como guía de dónde van a ir las sombras, si se fijan está jalado hasta acá al pasar la ceja. Ahora voy a tomar el tono en zinc que es este lilita y ese va a servir como mi tono de transición. Me pedían que si podía hacer como una segunda parte del video de como aplicar sombras y que si les hacía como versiones de todos los tonos de transición que pueden usar. Díganme si quieren ese video, la realidad es que ustedes pueden usar el tono de transición que quieran, simplemente necesitas hacer un tono que esté entre el más oscuro que vayas a usar y el más claro. Ojo, no el de la paleta sino el que tú vayas a usar en este look. Entonces yo por eso me voy a ir con este lilita. Y siempre, siempre que es otoño me dan muchas ganas de usar sombras como más mate, entonces esta paleta es perfecta si tienes ganas de un montón de tonos mate, esta es divina. Si quieren más detalles de cómo colocar tus sombras, qué brochas usar, cómo colocar tu mano para aplicar tus sombras de la mejor manera, les voy a dejar aquí arriba de una tarjeta, le van a dar click y pueden verla acabando este video o este video se queda en pausa mientras checan ese. Y ahí hablo súper a detalle de cómo aplicar sombras de la manera más fácil y que te queden súper padres siempre. El día de hoy estoy llevando muy adentro esta brocha súper grande, entonces lo que está pasando es que estoy pegando la sombra casi casi con la línea de mi ceja y para el look que quiero hoy está bien, quiero algo como más grungy, más pesado, como más profundito, pero no propiamente voy a usar tonos oscuros, entonces por eso estamos haciendo esto. Voy a cambiar a este tono de aquí, este es el tono Lethal y este es un morado, va bastante oscurito. Este lo voy a tomar con una brocha más pequeña para difuminar y lo voy a comenzar a aplicar en la esquina exterior y lo voy a concentrar en esa esquinita, no lo voy a llevar adentro en realidad. Entonces haciendo como círculos y luego hacia adentro, círculos y hacia adentro. Al mismo tiempo que difumino estoy dándole forma a la parte externa de mis sombras, ¿no? Entonces giro hacia adentro y luego puedo jalar hacia afuera tratando de crear como un triángulo en dirección hacia donde termina mi ceja. Aquí un tip que les puedo dar en general cuando apliquen sus sombras es que no cierran sus ojos, traten de poner su espejo abajo y aquí si cierran puede que invadan mucho hacia acá o que lo jalen sin tener con mucha perspectiva, entonces manteniendo su ojo entreabierto y mirando hacia abajo pueden saber cómo se va a ver la sombra cuando abran sus ojos. Vamos a regresar a la brocha que habíamos usado con el primer tonal de transición sin tomar más producto y nada más vamos a difuminar esta parte de arriba para asegurarnos de que quede súper suave la transición ahí. Voy a tomar mi corrector y una brocha plana y voy a hacer un cut crease, entonces lo que voy a estar haciendo es tomar un poco de esto y mirando hacia abajo voy a presionar justo aquí en medio con mi brocha plana y después voy a tratar de seguir la forma de mi párpado móvil. El cut crease va hasta dos tercios adentro, una vez que empiece el morado ahí lo dejamos. Voy a tomar con un poco del polvo suelto que traigo todo mi bake y con una brocha relativamente pequeña voy nada más a presionar para asegurarme que quede limpia de esa zona. Ok, ahora sí vamos a tomar la Deuce de Stila y esto lo voy a estar aplicando yo creo que directamente con esta brochita. Vean qué hermosa sombra, en serio. Tomé un poco de la sombra con la misma misma brocha que habíamos limpiado la cuenca y voy a tratar de acercarme lo más que pueda aquí para que de verdad quede como súper pegadito y no quede ninguna línea de lo que limpiamos con el corrector. Esta sombra es tan saturada que pudimos no haber hecho el cut crease porque a veces hacemos cut crease para que resalte la sombra pero en este caso lo hicimos más por la forma para que de verdad fue una forma súper limpia. Vamos a hacer lo mismo de este lado, saturamos del producto. En serio estas sombras no necesitas poner tanto pero yo sí quiero ese efecto mega bam que vean mi sombra verde en el otro continente. Voy a tomar una brocha de lápiz pequeña, suave que va a servir para difuminar y voy a tomar el tono morado que habíamos usado en la esquina externa y con esto simplemente lo voy a correr muy pegadito muy muy pegadito a la sombra verde en una sola dirección, solo hacia adentro para tener mucho mucho control y lo voy a como presionar y como a la mitad lo suelto. Voy a subir un poquitito ese tono morado aquí en este espacio. Incorporamos muy muy bien esas dos sombras sin tomar más producto si tomas una vez lo colocas y ya no nomás difuminas con movimientos circulares. Y con una brocha más suavecita vamos a tomar esto y lo difuminamos como hacia arriba ese morado que acabamos de agregar sin tocar la sombra verde. Ahora voy a tomar ese mismo color morado y con ese vamos a abrazar las pestañas de abajo. Va a quedar bastante smoky. Entonces traten de colocar primero la brocha en la esquina exterior conectar con la parte de arriba y el sobrante acercarlo al lagrimal. Entonces queda mucho más oscuro aquí y queda más suave en la mitad interna. Vamos a utilizar este iluminador de MAC que es el tono Global Glow que es muy doradito. Quiero mantenerlo como en algo más cálido y que verdaderamente ese verde resalte. Se ve mejor con la piel se ve mejor con el verde y el morado. Terminamos con la sombra. De este lado ya quité mi Becky. Esto por esto es importante si te vas a aplicar tu corrector, tu base y todo antes de las sombras aplicar algo de polvo extra que te ayude como a atrapar todo eso porque entonces, miren, nada más te vas a una brocha y como si nada hubiera pasado. Ok, enchinamos las pestañas súper bien independientemente si vas a usar falsis o no. Este paso ayuda a sacarle el mayor provecho a tus sombras y que tus ojos se vean más grandes. Para Rimmel vamos a estar utilizando este nuevo de Maybelline, el Total Temptation que si no han checado mi haul, chequenlo. Este es a prueba de agua. Normalmente yo no uso a prueba de agua, pero me imaginé que sería bueno probar como el que están como anunciando más y muchos de ustedes me preguntaron por este. El cepillo es de cerdas naturales, entonces, díganme si quieren una reseña. Tengo varios días utilizándolo, lo he puesto a prueba en el día a día con looks ya como más de noche, de larga duración. Ahí está el ojo con el puro Rimmel, entonces pueden definitivamente usar este look así nada más de saber divino y si se dan cuenta, levantó como muy bien, da buen volumen, da una pestaña básicamente yo diría que más natural. Voy a seguir agregando unas capas a ver si logramos un look como más dramático. Sobre todo porque en el día a día se me hacen muy lindas las pestañas así como quedan, pero ahorita ya con tanta sombra tan oscura definitivamente necesita como más drama. De lejos yo puedo ver perfectamente la diferencia del Rimmel que trae, del ojo que trae Rimmel y del que no. Los voy a acercar para que chequen. Obviamente pues el ojo se ve más grande, sí alcanzamos a poner unas capas más y se ven más tupidas, pero bueno, vamos a aplicar pestañas postizas de todas formas. El día de hoy yo voy a estar utilizando estas pestañitas que son de R&K Lashes. Este es el modelo número 6, están súper bonitas, son tipo mink, la textura, el cómo están tejidas y todo, tienen muy buena calidad. La única diferencia es que estas son de algodón, entonces son completamente veganas, libres de crueldad. Las encuentran en Instagram, tienen muchos modelos y tienen un súper precio. Están como entre los 120, depende del modelo 120 y creo que estas deben haber costado alrededor de 160. Muy bonitas pestañas, muy flexibles. Les dejo el link en la cajita de info. Ok, ya traigo mis pestañas y esto a veces pasa que hasta que pongo mi pestaña me doy cuenta que tal vez necesito un poco más de peso en las sombras de abajo, entonces el lado derecho ya lo hice fuera de cámara, ahumeo un poquito más la línea, bajé un poquito más la sombra y si se fijan se ve como mejor porque abarca más espacio, se ve un poquito más redondo de abajo, no se ve tan jalado, ahí lo pueden ver y se ve como más cohesivo, ¿no? Con la forma de la sombra, entonces voy a tomar mi brochita pequeña con el tono morado y voy a ahumar un poquito más esta línea y bajar la sombra un poquitito nada más. Si van a aplicar pestañas postizas, apliquen rímel arriba, pestaña y al final rímel en la parte de abajo porque si hacen esto antes y corren el riesgo de que sin querer se les pegue la pestaña con la de abajo y si ya traen rímel se va a estropear. Ojos listos, check, vamos a terminar el resto del rostro. Ya traigo un poco de contorno en crema que se me hace muy lindo, pero quiero un poquito más de intensidad, sobre todo por ojos tan fuertes, quiero algo de estructura, entonces voy a usar el Trio Contour de GK y esta brochita de Elf que es la Small Taper Brush y el tono de en medio, no mucho porque ya les digo que ya traigo un poco, nada más quiero como acentuar pómulo. Traten de nunca difuminar hacia abajo, siempre como en círculos y hacia arriba para dar la ilusión de que estamos levantando el pómulo. Línea del cabello, la barbilla, para bronzer voy a utilizar el mismo que viene en esta paleta que es como mineral y una brocha súper grande, de hecho esta fue la brocha que usé para el polvo, no quiero como un bronceador difuminadito, quiero cubrir la mayor parte de mi mejilla y este es horneado, entonces da un poco de glow, pero no necesariamente, o sea, da como ese efecto como radiante, pero no da iluminación propiamente. Para el iluminador en el rostro sí voy a usar Glow Getter y One For Three como mezclados. Como voy a usar un rubor medio fuerte, me voy a aplicar el labial primero, voy a utilizar como mi delineador, el otro día me preguntaron si me inyecto en los labios, no, no me inyecto en los labios, son míos, pero siempre me doy una ayudadita con el delineador, trazo un poquito afuera, sobre todo en las esquinas externas, aquí y acá. Y un labial que me moría por usar Touch of Spice de Maybelline, que lo vieron en mi haul y me ha estado encantando, lo traigo en mis últimos videos. Estoy limpiando un poquito con el polvo que quedó de la Beauty Blender alrededor del labio, aunque es polvo translúcido, esto va a ayudar a que se mantenga más en su lugar. Si usas un labial como muy oscuro, puedes hacer esto como último paso. Solo hay que recordar difuminarlo al final porque si no se ve súper raro. Voy a tomar este rubor de Milani, Bake Blush, este morado hermoso que se llama Fantástico Mauve y voy a aplicar muy suavemente, también tenemos un video de cómo aplicar rubor, muy suavecito y lo voy a hacer más de la mitad hacia atrás. Una cosa de nada, ¿se fijan ahí? Ahí está y de frente casi no se ve. Igual de este lado. Y hemos terminado, nos soltamos la greña y a posar. Y bueno, esto es todo por mi parte, de verdad espero que les haya gustado el look tanto como a mí. A mí me fascinó, me ultra fascinó. Muchas gracias a quien dejó en los comentarios del video anterior del ruto de sombras de fuego que querían sombras olivo porque eso me inspiró este tutorial y me encanta. Asimismo, déjenme en los comentarios qué quieren ver para el próximo tuto y qué quieren ver en el resto de los videos que nos quedan. Estamos casi a la mitad de otoño con Lau, de verdad muchas gracias por estar conmigo. Si les gustó el video no olviden darle like, eso me ayuda muchísimo. Suscríbanse y compartan este video en sus redes sociales, eso me ayuda un montón para que nuestra familia crezca. Les mando muchísimos besos y bye bye. Obviamente antes de irnos me voy a quedar con ustedes un ratito más porque aquí hablando de confianza no es porque sea mi canal pero tenemos videos padrísimos así que suscríbete para que no te pierdas no nada más de este maratón de videos sino de todos los otros maravillosos videos que tenemos como tutoriales, maquillajes, skincare, reseñas, organización. Tenemos de todo un poco para todos los gustos, todas las necesidades y hay de todos los sabores.